Ahora, para otros puntos, donde vamos a tener una superficie en términos de u y de b, que esto nos queda como u por coseno de b, vamos a tener que esto queda como u por seno de b, y vamos a tener que esto queda con un cuadrado. Donde en este caso, u va a estar entre 0 y 4, y b va a estar entre 0 y pi, y en este caso nos da un punto a, que va a ser el 0, 2, 4, que es un punto de esta superficie. Lo que hay que sacar acá, básicamente, sería lo siguiente, tratar de ver varias opciones que dan acá, por ejemplo, plano tangente, recta normal, etc., etc., y las líneas coordenadas. Yo, básicamente, lo que insisto es que acá hay que probar opción por opción y ver cuál es la correcta, pero vamos a dejar la forma genérica de cada una. Por ejemplo, cuando estamos hablando de plano tangente a una superficie en un punto, ¿cómo lo podemos sacar esto? Esto sería la normal, por x menos un punto, que nos da 0, y la recta tangente, la recta normal, perdón, a esa superficie en ese punto x0, nos queda con un escalar por un vector director más un punto, donde en ambos casos pase lo mismo, ¿sí? Tanto la normal como el vector director se pueden obtener haciendo el producto cruz de las derivadas parciales en cuestión, ¿sí? De la función. ¿Está bien? Esa sería la idea. Y, obviamente, reemplazadas en el punto que corresponde, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Después, habla de las líneas coordenadas. ¿De qué estamos hablando de las líneas coordenadas? Básicamente, ¿sí? Son cuando vamos dejando constantes una y otra punto, ¿sí? En el dominio de la función y ver cuánto nos queda en cada caso. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vamos a hallar, como primera medida, vamos, en este caso, a hallar el u0 y el b0 que nos dan origen a estos puntos. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Por ejemplo, de este lado, vamos a decir, u por coseno de b, ¿sí? Que esto nos queda con 0. Después vamos a tener u por seno de b, que esto nos queda con 2. Y después tenemos u cuadrado, que esto nos queda 4. ¿Sí? Desde ya descartamos que u valga 0, porque no es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación, u puede ser más o menos 2. Si reemplazamos que esto de coseno de b que sea 2 y esto que sea seno de b que sea 0, b, para que algo sea simultáneamente coseno valga 0 y seno valga 1, en este caso, b nos debería quedar como pi sobre 2. ¿Sí? Porque, en este caso, seno de 90 es 1 y coseno se hace 0. ¿Sí? Con lo cual, y de acá descartamos el u que sea menos 2, con lo cual de acá tenemos que u va a valer 2. ¿Sí? O sea que, hasta ahora, son puntos perfectamente posibles dentro del dominio que está definido. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, si sacamos las líneas coordenadas, ¿no? Decimos, s, por ejemplo, con 2 constantes y con b, esto nos queda, en este caso, ¿sí? Como, mismo también podemos sacarlo con las derivadas parciales, ¿sí? De la función. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar s derivada parcial respecto a du, que esto me queda, en este caso, como coseno de b, me queda como seno de b, y acá me queda como 2u, y cuando yo lo hago en el punto, ¿sí? Esto me va a quedar coseno de pi sobre 2, que es 0, acá esto que es 1, y esto que me queda como 4. Cuando hago s de b, esto como me queda, menos u por seno de b, después voy a tener u por coseno de b, y acá voy a tener que es 0, ¿sí? Entonces, ahora cuando lo me fijo, ¿sí? Y hago la multiplicación, hago la deducción, seno va a quedar con 1, acá esto me queda con menos 2, ¿sí? Coseno, que esto me queda con 0, y acá esto me queda con 0. Si uno se fija, las líneas coordenadas están orientadas por las derivadas parciales de la función. Y lo que uno ve es que, si hacemos el producto punto de ambos valores, esto nos va a dar 0, fíjense, 0 por menos 2, más 1 por 0, más 4 por 0, que es 0. Con lo cual, s sub b es perpendicular a s sub b, y eso marca que las líneas son ortogonales.